¡Gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy HumbleKey. Vamos a ver el capítulo número 6 de la segunda temporada de Promise Neverland. Nos encontramos a Norman. Está muy bueno. Obviamente es una introducción diferente a Norman. Norman, no vimos lo que le pasó en Lambda, pero no sé si lo mostrarán después. O sea, me imagino que sí, porque como viene con el grupo de otros niños de Lambda, me imagino que tendrán que mostrar por lo menos parte de lo que le pasó en Lambda. Pero bueno, no hay problema. Sigamos con esta reacción. No, no hay problema. ¿Qué? 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 Qué buena reunión No voy a morir ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! El piso de la piso ¿No? 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 Y eso me molesta, ¿verdad? Esa parte me molesta Lo descubrieron lo de la granja, pero no sabemos cómo No lo explican, ¿verdad? Es muy molesto, porque no lo explican ¿Será que ella habla de Lambda? Ok ¿Eso es? ¿Eso es? Sí Todos están en la prueba de Lambda. Solo me he dado a tener un error de los testes. No se necesito. ¿Cómo se ha llegado? A la fuerza de la ayuda 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 de Lambda. ¡El apoyo de la ayuda de la ayuda de la ayuda de la ayuda de la ayuda! ¿Dónde está la ayuda de la ayuda? Sí. Me he dado cuenta de que era una persona de la ayuda de la Sesta. Ese fue un hombre que le llamó a la ayuda de la ayuda de la ayuda. Eso sí lo habíamos visto en el manga, ¿verdad? Que él habló que es Miele y el bolígrafo a la hermana Krone Pero nunca vimos cómo se ve O sí lo vimos, pero no me acuerdo Yo creo que no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo mejoro para ellos porque no hay otra opción en este momento Y el anime se aseguró de no mencionar a los siete muros para no darles otra opción Así que imagínense, no hay otra opción en este momento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obvio, Emma, qué venganza. Desde los dos. Para los de Lambda yo creo que lo principal es la venganza, pero sí, este plan ayuda a que los niños sean libres por fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, buenísimo, esa parte Estuvo muy buena, como ya les dije gente Este Por lo menos en ese lado mis reacciones no van a ser tan Grandes, al menos que yo vea algo Un poco diferente Y ese es el, digamos, el lado malo De haber visto el manga primero, verdad Pero al mismo tiempo Si hubiera visto el anime Primero antes que el manga, también hubiera sido Algo parecido, en el sentido De que hubiera spoileado Muchas cosas del manga Sin contexto, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos bien Esta parte está muy bien, vamos a ver exactamente Cómo van a ser este plan Y no hemos visto nada sobre Isabela, yo pensaba Que íbamos a ver algo sobre ella Este, o tal vez Alguna forma en la cual ella Se comunicaba con los niños O algo por el estilo, pero no vimos nada de esto Ah, pero bueno Este, el anime no está mal Es simplemente que le falta Este, información Como ya les dije, ¿no? Cuando pasa algo importante Pero bueno, esto es todo, muchas gracias por vuestra Reacción, denle like, suscríbanse al canal Únanse al Discord y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!